¡Corrión! ¡Vete! Estoy pensando en un camino largo. América. 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 Ándale, papá. Concurrido. ¡Ahí, chido! ¡I am Henry! ¡I am Tyler! Pero quiero ir con un animal. En concreto, el animal es un burro. Entonces, eh... ¡Ahí está! No, 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 pero bueno, a ver, sigue. No, 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 no. ¡Toma gorrión! ¡Vente! ¡Toma, vente!